¿Qué es el gobierno de España? El gobierno de España en Madrid tienen un sustento técnico, un sustento científico, son las recomendaciones que nos hacen los expertos del Ministerio de Sanidad y también cuenta con el aval y el apoyo del Consejo Interterritorial de manera mayoritaria. A partir de ahí creo que es muy importante que todos los gobernantes seamos conscientes de que lo que tenemos que hacer es pensar en aquellos compatriotas que están contagiados por el COVID, que pensemos también en los familiares de las víctimas del COVID, que pensemos también en los profesionales sanitarios que ven día tras día cómo crece el mundo. El número y la presión hospitalaria y el número de camas ocupadas por enfermos de COVID en UCI y en consecuencia vamos a analizar la sentencia. Me parece que en el día de hoy o mañana se reunirá el grupo de COVID entre el gobierno de España y la Comunidad de Madrid y veremos exactamente cuál es el camino que podemos tomar. Lo que sí que le diré es que desde luego nosotros consideramos preocupantes las figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, consideramos preocupantes las cifras de la Comunidad de Madrid, consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y en consecuencia tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva y mantener a raya al virus. Desde luego queremos hacerlo con la máxima colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias en este caso de los gobiernos autonómicos, pero lógicamente sustentando todas nuestras decisiones en los criterios científicos, en los criterios técnicos y siendo proporcionales las medidas al grado de envergadura que tiene el desafío que tenemos por delante en este caso en Madrid. Gracias por ver el video.